Muy bien amigos, amigas, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado gente increíble de YouTube En el día de la fecha como están viendo en la miniatura y leyeron en el título del video Voy a estar reaccionando a los del espacio y siento que va a ser un temazo Porque les voy a contar algo personal, a mi uno de mis temas favoritos hasta el día de la fecha es además de mi remix ¿Qué quieren que les diga amigos? Yo no te tenía así Y ahora hay alguien más además de mi Ah, qué buen tema Y bueno, la verdad que la sincronización que tuvieron entre todos los artistas fue espectacular Y creo que acá y encima agregaron a Emilia Bueno, creo que va a estar espectacular, va a estar espectacular Así que sin más preámbulos gente bella, vamos con la reacción Contando y contando los tragos Preguntándome dónde tú estabas Creyendo que me había algo malo Bueno, adiós, temazo además de mis remix Vamos a escuchar ahora sí los del espacio Pero antes de comenzar con la reacción como siempre los invito a que se suscriban a este canal A que se unan a la familia Amigos, amigas, que estamos a un paso Creo yo que realizable para llegar a esos 500k Y todos juntos los podemos lograr Así que aprieten ahí, clic al botoncito rojo Aparte todos los días hay muy buena música para escuchar en este canal Así que bueno, ahora sí a disfrutar de los del espacio Arranca el Duco El Duco abre el tema Pensé que lo iban a guardar para más en el medio de la canción Bueno, me gusta, me sorprendió Yo me subo, va Es verdad Es verdad, Duki, adhiero Es algo que no entiendo hasta el día de hoy Como, ¿cómo es que pasa eso? ¡Somos cultoros! Oye, yo te robo y cerramos el caso Me gusta, Duki, Emilia, la transición del humo de los dos Bueno, desde este humilde espacio siempre aconsejo no fumar Pero bueno, me parece romántico que ya que los dos fuman Esa sea la transición, ¿no? A verle, Emilia ¿Me has acordado un poco a Shakira? Con el uuuh, 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 a ver La noche no termina Hasta que sol salga Que en cámara lenta Te pegaste conmigo y no... Para, 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 para Tiago está, amigo, está loco Tiago, me encantó la transición Aparte parece como que está metiendo la mano Corre la cámara y se apunta Y él es el estribillo Que en cámara lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta No sé que te tienta Me pedí que un Fernet te lo hice en 73 Amigos, yo les voy a contar algo A mí también me gusta mucho el Fernet 70-30 Quiero leerlos en los comentarios Que me cuenten ustedes Cómo toman el Fernet Pero ahora, si me junto con mis amigos Les voy a decir algo Llego a hacer un Fernet 70-30 O voy a parecer que me junto con fisuras Pero veo, eh, empiezan Eh, es pura coca, pura coca eso Es pura coca, dale, amigo O sea, que quieres hacer un 50-50 Y te lo hacen venenoso al Fernet Pero bueno, sigamos Claro que sí Muy buenas las escenografías O sea, me gusta porque el videoclip está en todos los detalles Que cosa que el videoclip, bueno acá quedó María Bezarra también Otra diosa argentina Pero que buena vibra me transmite el videoclip, amigo Como su color característico Amigos, yo les voy a decir una cosa Si quieren que reaccionen más a Litquila Me lo dejan en los comentarios A mí me gustaría reaccionarlo mucho más Bueno, también mucho más a María A Duki, a Tiago Pero, como siempre digo Tienen que ser activos Escribirme por Instagram Dejar en los comentarios temas para reaccionar Porque si no son activos El artista no vuelve Es así, muchachos ¿Dónde nos vamos? ¡Qué nivel, pa! ¡Qué crack! ¡Un culo dibujado! Iba a decir que es Fachel Ruger Pero ¿qué pasó acá? ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! Este Duki, boludo Es el boss, boludo No se le dice nada al Duki No se lo contradice al Duco Sale con la bestia No damos un besito para la selfie Es profesional Está jugando en primera La baby está internacional La conocen afuera En qué momento Ganaste esta carrera La velocidad le gusta No pregunta y acelera Nos fuimos echando humo El humo, eh Lo vuelvo a decir El Duco es el sensei Le gustan argentinos Quiero un campeón del mundo ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, Duco! ¡El fin campeón del mundo, pa! Cada vez que me acuerdo Lo que fue ese mundial Se me pianta un lagrimón Gracias, Duki Por traerme ese bello recuerdo, pa! Él me dijo Ya supiste Y yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta Todo nos animato Todos miran Porque llegan los del espacio No pegamos pa' que me baile Juntos nos quitamos Me gusta, me gusta El ritmo, amigo Me gusta Muy arriba la canción Es que iba a ser así Después de que además de mí Fue un tema tan sentimental Que te penetra el cora Y te llega a los sentimientos Más profundos Dije Este tema tiene que ser bien arriba Y así lo están haciendo los muchachos No, 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 no Amigos O Ruger tiene el mejor equipo de marketing De la historia Porque es obvio que ahora con esto Donde hubo fuego, cenizas quedan Van a hablar todos de él O de esta parte de la canción O No se trata tanto de marketing Y se trata de alguna indirecta Quizás no lo sé No lo sé No quiero saberlo Pero Arrancó así encima Te arranca así su parte O lo que la mandó en el medio Arrancó así Ajá Amigos Amigos yo vuelvo a repetir Desde este humilde espacio A consejo Que no prendan Ni pasen nada No lo sé Ni pasen nada loco Lo sumo un fernecito Sí Pero bueno El party Ah, no volví Ahí está Mirá Y se caen los chitos Todo subao apretadito Presión Subió Acércalo Dame otro shot Que esta noche Pa meterle A que sigo Los ios del perreo Los ios del perreo Me encanta Amigos Lo que creció María No lo puedo creer Bueno Si lo puedo creer Porque yo la miraba De hecho Cuando ella era youtuber Me encantaba En sus vlogs Y todos sus videos Me hacía reír muchísimo Pero bueno Es muy fuerte Ver en el nivel En el que se encuentra A nivel mundial Me acuerdo Cuando en el canal Decíamos Vamos a estar acá Reaccionando a María Por primera vez Vamos a desde acá Desde nuestro humilde lugar Apoyándola Y amigos Explotó de una manera Superlativa Una jefa Muy bien Está apasionado El FMK Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta porque Siempre tienen ahí Algo con Dragon Ball Dragon Ball Z Me gusta De hecho Me acuerdo de la canción Que hizo con María Becerra ¿No? Era que decía FMK Desde el planeta Namek Todo el mundo Ahora Nombrando el trago Rosa como Majin Boo Me gusta Me gusta Aguante Dragon Ball Y Dragon Ball Z Super Medio ahí choto Pero bueno Se lo quiero igual Para de la canción Jaja Jaja Muy bien Para abajo Se me va a pegar A pegar A pegar A pegar En cámara lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta que... Qué bien que está hecho, amigos, el tema de las imágenes, el cambio ahí por segundo, las transiciones. Es como, si bien hay mucho movimiento, es constante, como le digo, es por segundo. No me veo como sobreestimulado, por así decirlo. Se ve como muy fluido todo, eso me encanta. Y debe ser recontra difícil de hacer, amigos. Son un montón de artistas, un montón de fondos, un montón de paletas de colores. No, me gusta un montón. ¿Quién lo grabó? Me gustan los saludos, boludo. Me gustó, papu, me gustó. Lo del espacio, mami. Lo del espacio, papi. A ver, amigos, es un tema muy arriba. Me gusta, como les dije, es creo que la otra cara de además de mí, Remix. Y sinceramente la rompieron todos muy cuidado, muy prolijo. Los maquillajes, la vestimenta, la escenografía. La edición también muy fluida, a pesar que son estilos muy diferentes. Y lo mejor es que el tema también te deja arriba. Lo de Rusher está ahí, creo que es medio polémico. Se va a hablar seguramente de esto. Pero la verdad que todos muy, pero muy, pero muy buen nivel. Me gustó muchísimo el video. Así que bueno, amigos, si les gustó la reacción, se pueden suscribir al canal. Es completamente gratis. Vamos a ir por esos 500k. Que yo creo que lo vamos a lograr todos juntos. Es así. Y nos estaremos viendo mañana con un video nuevo. Hasta la próxima.